Decía que el gobierno actual de Ecuador está intentando censurar este documental, que es una denuncia de la verdad, una denuncia donde se exhiben cosas que ha querido silenciar. Desde Moreno, ahora el presidente actual de Ecuador. ¿Cree que pueda? ¿Cree que existen condiciones para que pueda callar estas voces que hoy se reflejan en este documental? Bueno, si lo hubiera podido hacer, no estuviera muy bien aquí. No conozco a Moreno. Lazo ayer estuvo con el canciller en la embajada de México en Quito y nos informa que una de las peticiones, primero quejarse por los asilados políticos, cuando es un derecho soberano de México, no tiene que dar la explicación a nadie. Y segundo, para tratar de impedir, o el auspicio al menos, público de esta clase de productos audiovisuales que va a tener un impacto impresionante. Realmente el documental sobrepasó todas mis expectativas.